Ustedes, tienes razón, tienes razón, eh Manolo, vení, vení, Manolo, vení Eh, el avance Dime, 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 dime que van a tomar La tarde está linda Para tomar un café ¿Un café? Tienes razón, eh, tienes razón, yo quiero otro café ¿Dos cafés? Bueno, yo creo que los cafés no, 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 a mí no me hacen mal Cafeína, no, no, té ¿Té? Dos cafés, un tés No, no, para, tienes razón, a mí la vez la cafeína no me deja dormir A mí hacen un té como a Jorge Para, para Dos tés es un café Para, para un poquito, está un poquito de calor, ¿qué hace? Van a tomar café, este, yo quiero una gaseosa, tengo una gaseosa, tengo una gaseosa, tengo Para tener razón Dos tés es un café, eso es una gaseosa, tengo razón, eh, no, hace mucho, Carlos, un lorca, loco, eh, hacen una gaseosa a mí también, ¿eh? Dos gaseosas es un té, eso es un café No, para, para, no, a mí también tengo una gaseosa, pero el light ¿Tú, dos gaseosas, telas, light? Para, para, para tener razón, el light, la como sarda que tengo Dos light, dos light ¿Dos light? ¿Pero por qué no se le hagan de joder y llevar otra boliche? Epa, epa, epa... Vos sabés que tiene razón, podríamos irnos de tu boliche hace día, ¿cómo que venga? ¿Por qué razón? ¿Qué te pasa? Como si fuera el boliche, el tema importante del día de hoy en la nación, lo importante es la reelección, el de boliche en el otro cualquiera, la reelección es el tema ¿Vos sabés tener razón? ¿Tenés razón? Porque todo el mundo está hablando de la revisión. ¿Tenés razón? Sí. Eh... ¿Y vos qué opinás? Yo pienso que se tiene que presentar. No tiene que estar proscripto. ¿Por qué? Se tiene que presentar el hombre. Tienés razón. Tienés razón. ¿Por qué va a estar proscripto? ¿Eh? ¿Por qué? Tienés razón. Pará, pará un poquito. Está proscripto porque la Constitución lo proscribe. ¿Y para quién firmó? Él lo firmó. Está proscripto, ya está. ¿Tienes razón él? Sí. Porque también cuando no podés borrar con el codo lo que firmaste con la mano. ¿Vos sabés que tenés razón? No, perdón, perdón. Pero también hay que estar plebiscito. Que el pueblo decida. Tienes razón él. ¿Vos tenés razón? Porque el pueblo es el que define. Las democracias la manejan los pueblos, que son los que él elige. ¿Tienes razón? Pará un poquito, pará un poquito. No, Ale quiso hacer un plebiscito y él es que arrugó, ¿o no? Sí. Tienes razón él. Porque arrugó. Arrugó el... ¿Vos sabés que tenés razón vos? Pará un poquitito. Todo esto empezó que yo pedí un café y me dijiste así, tenés razón. Después cambió y dijo un té, dijo, tenés razón, un té. Después una gaseosa y dijo, tenés razón, una gaseosa. Después yo dije, ¡lay! Y me dijo, sí, tenés razón, ¡lay! Después hablamos de reelección y vos estabas de acuerdo y dijiste, sí, tenés razón. Hay que ir a la reelección. Él dijo que no por la constitución y vos dijiste, tenés razón. Y yo digo lo del plebiscito y vos decís, tenés razón. Ahora él sale con la dual y vos decís, tenés razón. Vos sos un pelotudo. Tenés razón, ¿eh? ¿Tú sabes que tiene razón? Tenés razón. Pero en serio, ¿eh?